Recordad que tenemos dos quedadas, una el 24 de noviembre a las 11 de la mañana en San Sebastián, librería H Y otra en Barcelona, Tarrasa, en la librería Bougo Valé, el día 1 de diciembre, a las 11 de la mañana también Así que no os lo perdáis, espero veros a todos ¡Hola amigos! Soy Marta y esto es ¿Cómo se hace? Hoy os traigo un vídeo de clonal slime y me veis muy solita Pero no, no, no voy a estar sola, ya veréis, ¿me acompañáis? ¡Vamos allá! Bueno, pues hoy ya os digo que tenemos un clonal slime en colaboración con un canal ¡Oh, qué canal! De mis amigos Lina y David, dos personas súper especiales y a las que quiero un montón Que se llama Ponte las pilas Así que os voy a dejar el enlace por aquí, por abajo, por todas partes Para que podáis llegar a su canal ¿Qué vamos a hacer? Pues yo voy a hacer un slime Yo se lo enseñaré por vídeo, les mandaré un vídeo con el slime para que ellos lo vean No lo van a poder tocar, eso sí, es una desventaja Y tendrán que hacer un slime igual que el mío Ellos harán lo mismo y yo tendré que clonar el suyo Vamos a ver, aquí nos sale mejor Pues vamos a comenzar a hacer el slime ¿Qué podemos hacer? Ellos van a tener que clonarlo, voy a utilizar pegamento transparente A ver, esta botellita ya se me ha acabado Y yo creo que voy a echar más porque a mí así como tan pequeños como que no me hace mucha gracia A ver, este pegamento fuera ¡Oh my God! Lo siento David Tengo por aquí otra botellita de super Cleopatra Ay que bien huele, pegamento de Cleopatra Ya lo bueno, ya lo sabéis, eh, la mayoría Vamos a poner así para que luego ellos vean bien el slime bien grande Porque si ven una cosa así pequeñita no se enteran de nada Una cosa Malditos palitos Tengo una nueva remesa, menos mal Porque mirad Esto es un maldito palito en condiciones Y esto es lo que yo tenía A ver, es que, a ver Que no, que no, que no hay manera con esto Que no hay manera Esto es un maldito palito como ya os manda Pinturas Tengo muchas por aquí Y por qué pues esta hay aquí una sola Esta O por ejemplo a ver otra que encuentre Mirad Hoy estoy entre dorado y plateado multicolor ¿Cuál será más difícil? Bueno, las dos pueden ser difíciles Porque pueden pensar que le he echado purpurina o glitter en vez de pintura Así que vamos a ver qué ojo tiene Venga, voy a coger el dorado Hoy tengo el día glamuroso Chorrete bueno Que se note bien la pintura Ahí está Vamos allá Oh, qué hermosura Bate, que bate Chocolate Que va, que va, que bate chocolate Tiririri Ves, otra parte de la canción de mayonesa Aunque no me las entera Pues ahí voy Ahí voy, poco a poco Voy a ponerle purpurinas Purpurinas Dorada Sería mala persona si se la pongo dorada Porque claro, con la pintura dorada Pues entonces no No, porque no lo van a saber Estas yo creo que serían muy obvias Y se lo voy a poner medio difícil Voy a echar purpurina naranja Vamos a ver Vamos a ver Pero bastante Y amarillo neón Que aquí tengo menos Pero también va para allá Vamos a remover A ver si esto luego se nota Al final del slime Y lo logran sacar Esta es la parte difícil Removemos bien Ahora se queda un dorado anaranjado Es como color cobre Dale Martita Venga Ole Qué bonito me ha quedado Bueno Esto lo tenemos por aquí ¿Qué le puedo poner ahora? Yo tengo por aquí Ingredientes como crema Glicerina Pero hay un problema Ellos a la vista No lo van a notar Entonces claro Es muy difícil Tener un slime así Si lo tocan A lo mejor sí que lo sacan Pero a la vista no Entonces tampoco me puedo complicar Mucho la vida Con lo cual Le voy a poner Pues unas bolitas Todas para allá Por esto de que ha estado Ha estado nevando Aquí hace unos días Mira ya Ya me inspira la cosa Madre mía Qué frío Qué frío Que me he pasado Qué más cositas Estrellitas Pomponcitos Yo creo que lo voy a dejar así Porque yo creo que ya Es bastante difícil Entre la pintura dorada El amarillo y el naranja Las bolitas no Las bolitas son obvias Pero bueno Vamos a ver Que esto de hacerlo a la distancia Es muy complicado Venga Vamos a reactivarlo Un poquito de bicarbonato Oh yeah Y líquido de lentillas Así en redondo Ya está Venga Vueltecillas Con gracia Bueno a ver Esto ya lo he usado Fuera Ay No que me vas a te tirar Maltando Y a ti David Qué te parece Este Este Mejunje Pobres 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 Venga venga Salte 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 Dejarme en los comentarios Si vosotros Seréis capaces De clonar El slime Simplemente viéndolo Sin tocarlo Ni nada No es nada fácil Yo no sé si conseguirá hacerlo Aquí lo tengo todo apartado Para enseñaros el slime Porque ya está terminado Enseñanos a vosotros Y a David y Lina Por supuesto Mirad David y Lina Tenéis que clonar Mi slime Seréis capaces De sacar Los ingredientes secretos De esta maravilla Vamos a Ponérselo de cerquita Para que lo puedan ver Con más detalle Mirad David y Lina Fijaros bien En todos los detalles En todos los brillos Que pensáis Que puede llevar Este slime Fijaos en todo La verdad Que está Muy chulo No he sido muy mala De verdad Lo prometo Quiero que lo veáis Perfectamente bien Espero que lo logréis Espero que logréis Clonar Mi slime Bueno chicos Ya tengo El slime De David Y de Lina Aquí tengo Un vídeo Que me han enviado Con el slime Que tengo que clonar Espero que no hayan sido Muy malos conmigo Así que Vamos a verlo Vamos a darle al play Ya lo tenemos Marta Este es el slime Que tienes que clonar Ha quedado Mucho más bonito De lo que pensábamos Y ahora lo vamos a acercar Para que lo veas bien Mira Marta Este es el slime Que tienes que clonar Hemos sido un poco malos Así que tendrás que perdonarnos Lleva bastantes ingredientes Pero ha quedado muy bonito Mira Lo ves bien Seguro que lo harás muy bien Porque eres la mejor Haciendo slimes Bueno 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 Ya que no me lo han puesto Nada fácil Pues lo agradezco Porque así es Mucho más divertido Así que voy a centrarme Concentrarme en esta imagen En una imagen Para ver bien Así como Con un poquito Los ingredientes Y Ponerme de inmediato Yo creo que lo primero Es que lo han hecho Con pegamento transparente Así que Yo lo voy a poner Pegamento transparente Oye Que luego tendréis Que pasaros por su canal Para ver realmente Lo que han echado Y si yo he clonado Bien su slime Yo también tengo que verlo Claro Bueno he cogido aquí Unos ingredientes Que yo creo que tiene El slime Creo que lleva una pintura Que es esta Que es de glitter Y es así neón Pero yo tengo muy poquita Así que yo creo que Voy a ponerle Un poquito de esta Lo que pueda sacar Al bote Y voy a completar Con un poquito De este rosa Lo mismo no me queda Igual igual Pero bueno Voy a hacer lo que pueda Por clonarlo Lo mejor posible Pues si que me lo han puesto Difícil Si que me lo han puesto Difícil estos chicos A ver Salte 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 Pero fuera del bol no Vamos a ver Si me ayudo Con un maldito palito Aquí a sacar Un poquito más Pero bueno Y el maldito palito Que se me parte Aquí a la mitad Pero bueno Está todo en mi contra Todo en mi contra Para esta prueba Bueno A ver Eso ya no vale para nada Voy a remover Y esto se me va a quedar Como que Muy clarito Pues muy clarito Muy clarito Así que le voy a poner Una gotita De esta otra pintura Para darle Un poquito más De intensidad Porque si no Me queda esto Nada A ver A ver Una Poquita Solo A ver como nos queda ahora Ay con lo bonito que estaba Antes Pero bueno Uy 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 Ahora se va aproximando Mucho más el color Bueno Aquí con los recursos Que uno tiene Se tiene que apañar Siempre Bueno esto está ya bien mezclado Que le han puesto Bolitas Le han puesto bolitas De colores Y yo tengo también Bolitas de colores Que yo creo que Las mías son más chiquititas Pero no Las tengo del mismo tamaño Así que Le voy a poner estas Vamos a ver Si es suficiente Porque le han puesto Más cosas Que ya lo veo yo por aquí Y pensaban que me iban a engañar Pero sé lo que es Le han puesto pajitas Es que De verdad Es que sois Como soy Yo he visto colores He visto amarillo Verde Y azul 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 Pensabas que me iban a engañar David y Lina No Trocitos de pajitas O sea que esto es un slime Súper crunchy Opa Que se van a ir volando por ahí Estoy montando una ¿Cómo se me pone el estudio? Cada vez que he grabado un vídeo Madre mía Bueno a lo mismo aquí Que en Tomayá Porque también las armamos gordísimas En Tomayá Cuando grabamos también Lo ponemos todo Hecho un asco Bueno vosotros lo sabéis Vamos a remover Todo esto Aquí lo tenemos Este slime Tiene como un brillo Así especial Yo no sé si me han echado Glitter Aparte de glitter Algo más Yo tengo la sensación Que sí Que le han puesto Como una especie De papelitos de colores Yo también tengo Son Son unos sobrecitos Como una especie De confeti De papelitos brillantes Que yo creo que le han puesto rosa Estos papelitos No sé si se ven Brillan un montón Porque son como una especie De celofán partido Que tiene así como un brillo irisado Muy bonito Entonces yo le voy a poner unos poquitos Porque yo creo que este slime Lo lleva Si no lleva esto Lleva algo muy parecido Queda súper chulo Voy a poner un poquito más Un poquito más Vamos a remover Y yo creo que está bastante chulo Pero A mí me falta algo Yo no sé si será purpurina Podría ser Purpurina rosa neón Que no tengo Entonces tengo esta clarita Voy a ponérsela Y si es poco Le pongo de la otra Aunque yo creo que la otra Va a ser demasiado intensa Uy El caponcito este De esta purpurina Siempre engaña Ah ya vamos Voy a ponerle esta purpurina rosa Y giramos El palito El maldito palito Ey 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 Esto va tomando buena pinta A mí se me parece Yo no sé a vosotros Creo que el resultado Es bastante parecido Las bolitas estas Sé que son más pequeñas Que las que he usado Pero ahí no tengo remedio Porque no las tengo más grandes Así que bueno Yo creo que por lo demás Puede estar bastante bien Así que lo voy a activar A ver como me queda al final Un poquito de bicarbonato Y líquido de lentillas Así Palito en acción Palito acción Maldito palito acción Venga vamos allá Oye tenéis que pasaros por el canal Ponte las pilas Que ellos sí que se ponen las pilas Haciendo vídeos Son muy muy chulos A mí me gustan mucho Y a ver si han clonado bien mi slime Y si he clonado yo bien el suyo Desde su canal también tendrán que venir al mío A verlo Ay no sé Este rosa Estoy tentada a echarle un poquito de rosa más fuerte Es que no sé No sé Me contendré Ay no sé Sí lo voy a poner un poquito Pero un poquito eh Marta no te pases Eso 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 quería Magno Venga Dale Ahí Palito power Venga Llega el momento de amasar manualmente Vamos a ver Todavía se pega un poquito Así que está Pero está casi casi eh Ay madre mía Lo habré hecho bien Ay que nervioso Esto es muy divertido Clona de slime a distancia Tengo muchas ganas de ver también el vídeo de la vitilina A ver como lo han hecho ellos Ponte las pilas Seguro que se ponen las pilas pero a tope Esto va tomando pintaza eh Que pasa que yo creo que tengo que dejarlo reposar un poquito Para que coma No se coma nada Para que coja como un color más intenso Porque cuando los amasamos Quieres que no se hacen las burbujitas de de amasar Entonces es como que hace más claro el color Y cuando pasa un poquito de tiempo Se oscurecen Cogen el color más intenso Pues nada chicos Aquí está el resultado Lo voy a estirar Vamos a ver Lo acercamos así Que se vea Yo no sé como lo veis vosotros Yo lo veo parecido Pero bueno Parecido está Igual igual No sé No sé si lo habré llegado a clonar Para eso tendréis que ir al vídeo de la vitilina Y mirar que ingredientes han echado Que yo voy a ir corriendo a verlo Porque tengo una intriga que me muero Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Me regaláis un like a mí Y otro apunte en las pilas Suscribáis a los dos canales Y compartáis Nos vemos en el siguiente Os quiero Chao chao Chau 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 Chau